hola hola que tal en este nuevo vídeo de rica y vamos a empezar con bet one es un está muy bonito este server pero no tiene mucho la bueno si tiene pero no mucho bueno pues vamos a jugar con nuestro amigo a con droid o que van a ser con y pues vamos a jugar pues tranquilo todo normal y vamos a ver si está ya todavía te quedaste tramado con la con la pc estás ahí atorado verdad no hasta aquí vamos a dejar el puente carajo pues vamos con la con droid a ver contra quién vamos carajo contra el equipo rojo contra el rojo son dos morros no más o pues nosotros también somos dos somos los únicos bueno vamos a tocar no está antes a los rojos yep 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 ah ya se me acaban los bloques tenia que ser el coruco de la manzana bueno necesitamos bloques tienes bloques bloques no bueno me hago yo a ver a ver a ver uno dos tres cuatro 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 cinco gracias por regalar nuestro bloque seis siete ocho nueve diez dos doce tres 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 tanzas aquí en bet war se me han robado bloques un camp tenía como uno sesenta y cuatro ladrillitos luego me los quitaron todos y luego tenía solo me dieron solo un bloquecito y y sólo luego me quitaron el bloque citó miren no me robaron milagro así que me gasto esperando a comprar bloques a cuántos bloques consigo a los 64 estar seguros llevo 50 espero que se suscriban al canal necesito más subs tengo 24 y ocupo no más 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 subs y pues hay que seguir le echando las ganas pues y todo bien a ver agarrar carnita por si acaso atacamos que tu puto server que 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 pasó te caí de hechas y como hoy no mueve te mueve te cuando te estén muriendo muerte para los y está ahí está nuevamente asigüe te puedes mover al ok vamos contra el equipo rojo como te caíste amigos les recomiendo un server de sky wars que no tiene nada de la bueno si tiene un poco pero menos que el que jugamos pues que él es de los light board así que no contra el equipo rojo estoy haciendo el puente o mierda que control puse un bloque luego me subí arriba de luego me lo desapareció cabrón no le diera la vida ya estaba llegando bueno vamos a conseguir más cositas pero tenemos muchas cosas para nosotros dos solitos esto es delicioso así que no compres armadura esto porque? ya me compres pantaloncitos y vuotitas ay misis demasiado tarde como un peto tienes peto? hace uno de hierro o ten hierro dame, yo no tengo dos yo tengo 22 dejo jordes de amantes y me puse bloques pues me acabé de morir me compro una bloques a ver pero primero compro esto Un pico de piedra Y solo ocupo Bloques Entonces tengo 11 de iron Hazme un pico mejor Te hago un pico de piedra Ya te compre Tenga ¿Sabes de acachar? Acachala No la calles Bueno Vamos a esperar otra puta vida Para esperar A recoger unos 64 bloques O 50 Uy 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 Este server es muy troll Ya se no me dejaba poner bloques Desapareció ¿Cómo te caiste? Desapareció el bloque que puse Puto troll server Ah Tu Mira lo que si estaba ahí Ya había caminado en frente de él Luego desapareció Ay Me daba un bloqueo a comprar comida Así que Más bloques Bueno Carne No me daba un bloqueo a comprar bloques Y luego viene un troll Esta puta Esta la verdad Esta la verdad Viene a atacarnos un nudo Perra Me golpeó Me ha golpeado Dejate que pasar el nudo Dejate que pasar el nudo Me quedé con su ladrillito Y le cortó la cama a alguien ¿Él? Sí ¿La cortó? No La de nosotros no No Pero le cortó a alguien ¿Él tiene una cama? A los rojos se las cortaron El de la corte Maldito Hay que tapar aquí Voy a comer Que me bajó La de la corte Es más ¿De qué equipo era? ¿De qué equipo era? Del verde Vamos a cerrar El verde Ya perdió Y no tenían cama Ah bueno Vamos a Ya olio verga Ah no Si siento Es que ya Que no va a volver a aparecer A ver No me te hicieron Esbloques ¡Eh! Nos aparecieron Esbloques Pero lo bueno Esbloques ¿Él tiene bloques? 50 Ah bueno Pues haz ahí 50 4 A ver A ver Lo voy a comer un poquito Porque me quitan Vida ¿Dónde va con puente? ¿Contra los rojos? Se da uno Al centro Al centro ¿Por qué? Ah Bueno Menos 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 pues Nada más quedan los rojos Los rojos Y los amarillos Ahí está Ya te puedes equipar ahí Ah mierda Voy contra los rojos Espérame Espérame O contra los amarillos No Vente Vente Tío ¿Contra quién? ¿Quieres Un amarillo? Oh Oh Mierda 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 Atácala Atácala No No Yo te estoy Voy a tirar Si me voy conmigo Vamos a Joderle Hay que joderle la vida Vamos a destrozarlo Nada más me voy a hacer un piquicate Y vamos Entonces estamos en guerra Contra los amarillos Que yo quería matar al rojo Pero Si vamos Nos vamos Entre los amarillos Ve pues tenemos muchas cosas Voy a hacer un piquicate Nada más Y una espalita Y comida Ya Ya no ocupamos bloques Voy a hacer más maduro ya Ya vamos 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 Voy a ir a saco yo Ya voy a ¿Así mero? Si No Espérame Ya voy Voy a matar Es por venganza Es por venganza Eso es malo Pedro Bueno Ni pedo Ay Tengo Tengo armadura Se me duplicó La armadura Si quisiera Pero no tengo Pedo duplicado Mira Trozaron las cámaras Mira Trozaron las cámaras Oh Ya no tienen Ya no tienen ¿Qué equipo es? ¿En amarillo? Oh Me mataron Si mi espalda Ya me mataron A ver ¿Me puedo comprar un baúl? Vamos a matarlos entonces Ya voy a ir a saco yo Vamos por un baúl wey Vamos a hacernos un baúl Creo que ocupamos oro Nos podemos comprar un baúl Voy a saco Matarlo Vamos Vamos Me acompaña Te entiendo Te voy a traje ¿De qué? No Ya tengo Ya tengo Sí Ah Pues ya no tengo El contraje Pero bueno Vamos Vamos Sí No creo Ahora te aguanta Creo que así voy Ahora tengo que Contra el amarillo Si llega a empezar a llover Lo maté Maté a uno Vamos contra el otro Allá está en la isla verde Vamos 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 Seguro Sí ¿Sí vienes? Bueno Creo que Esto ha sido todo por hoy Si les gustó Denle like Y se escriben Y Adiós Adiós